Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Alcuaro de Trader College. Este es el informe para el día lunes 30 de noviembre de 2009. Comenzamos con el par euro dólar que terminó el viernes 27 en 1.4960. Este informe está hecho antes de la apertura de la sesión asiática del lunes, con lo cual para las próximas horas el gráfico de 4 horas se posiciona con una tendencia ligeramente alcista, pero conservando sus indicadores principales, un movimiento a la baja que, bueno, es lógico después del movimiento en esa dirección que presentó el par desde el día jueves en adelante. Los objetivos a la alza se ubican en 1.50, 1.5020 y tenemos un 61.8% del último movimiento bajista, 1.5185.40 y por encima de ese nivel 1.5065. A la baja la zona de 1.4910, 1.4905, ahí tenemos un 23.6% de este movimiento, regreso a esos niveles y también un soporte por precio. Más abajo 1.4870 y el mínimo del día 1.4825. En cuanto a la libra esterlina, está cotizando en estos momentos, o antes de abrir la sesión asiática, en 1.6481 contra el dólar, con tendencia también ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas y con un primer objetivo en 1.6515, donde encuentra la media móvil exponencial de 200 períodos y por encima de ese nivel 1.6560. A la baja los soportes se ubican en 1.6430, 1.64 y 1.6360. El dólar yen está cotizando a 86.69, ese fue el precio de cierre del día viernes, con una fuerte recuperación del dólar, pero que no le alcanza para cambiar la tendencia que presentó el yen en las últimas horas, donde llegó un nuevo mínimo, o máximo ante el dólar mínimo en los gráficos, desde 1995 en 84.80. Desde el precio 86.69, los objetivos son 87.05 y 87.50, 87.45 y 87.50. A la baja se ubican los niveles 86 y 85.70. En cuanto al petróleo, terminó con una ligera alza, pero también con una caída fuerte en las primeras horas de la sesión del viernes, cuando había llegado a 72.37 dólares. La tendencia en el gráfico de 4 horas es alcista, pero con una línea de tendencia a la baja que seguramente le va a costar superar. Si lo hace 76.65 y 77.30 son los objetivos alcistas, podemos ubicarlo un poquito más abajo también en 77.10, donde se encuentra la media móvil exponencial de 200 periodos, y a la baja los objetivos son 75.50 y 74.80. El dólar canadiense terminó la semana a 1.06.18, contra el dólar con tendencia bajista en los gráficos alcistas, contra el precio, el arbitraje de las monedas, con soportes en las zonas de 1.05.80 y 1.05.35, 1.05.40 para lo que queda del lunes. En dirección alcista, 1.06.70, 1.07.15 y ya por encima de esos niveles, 1.07.35.40 que ha sido la zona de máximos del día viernes. En cuanto al oro, después de caer abruptamente muy muy fuerte en las primeras horas del viernes, cuando llegó a 1.137 dólares, recuperó posiciones por lo menos un 60% de esa pérdida y cotiza cerrado la semana a 1.172 dólares con 60 centavos por onza. Tiene objetivos alcistas en 1.185 y en el que hasta ahora ha sido el máximo histórico de precio en 1.195 dólares. A la baja 1.163, 1.156 dólares van a ser las zonas de soporte. Finalmente, el dólar australiano terminó la semana 0.9061 contra el dólar, con tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas por precio, pero no por indicadores que realmente sigue mostrando aceleración a la baja, si bien las últimas 2 o 3 velas de este gráfico de 4 horas fueron de recuperación. El primer objetivo lo ubicamos en 0.915 o 0.9110, es toda esa zona, seguido del 50%, 0.9197, el último movimiento bajista que presentó el par, 0.9155 y 0.9170. Muy muy trabado al alza el dólar australiano, presenta objetivos muy consecutivos en función de precios, de la curva de precios de líneas horizontales y también de retrocesos de Fibonacci sobre este movimiento bajista tan marcado. A la baja se presenta un poquito más claro, 0.9030, 0.9020, sería esa la zona del primer soporte y más abajo en 0.8975, va a ser el segundo objetivo. Por debajo de esos dos niveles, 0.8940 mínimo de viernes son los valores para considerar. Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones el lunes, nos vemos en la sesión asiática del martes. Hasta entonces.